Ahora sí salimos Ahora sí Ahora no salimos nada ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Es del suyo? No, el mío ya no es De hace los años de Matusalén Bueno Tú me irás ¿Cuántos signos me sale? Es Mari Es Mari la que tiene la bulla Mari, quítale todo el audio porfa Gracias ¿Listo? Entonces no, a mí tampoco Entonces le hacemos Hola, hola, hola Hello a todos ¿Cómo están? Bienvenidos Nosotras somos Hormiguitas Tienda Regalos de Medellín, Colombia Yo soy Alejandra Y estoy aquí para enseñarles una cosita súper linda El día de hoy Detrás de cámara Doña Clau Salude pues mi amor Ah, verdad Yo tengo que saludar Hola Bueno, ahí les dio el súper saludo Chicos, mañana Ma-ña-na Ma-ña-na Taller virtual de dulceros Once dulceros Once dulceros El taller incluye moldes Se los voy pasando por acá Once Para que vamos girando Once dulceros se les van a enseñar mañana Para que los vas girando Los vas porque no tenés tantas manos El taller incluye moldes Listo ¿Cuánto vale este taller virtual precioso, hermoso? Solamente vale Veinte mil pesos Entonces, ¿hasta cuándo se pueden inscribir? Hasta mañana Faltando quince minutos Para que empiece el taller Y si sigo pasando Acá nos quedamos Mañana ¿Se pueden inscribir desde dónde? Desde cualquier parte del mundo Listo Hay más Pero vamos a empezar a trabajar Y les recuerdo Que este sábado y domingo Ya este fin de semana Abril quince y dieciséis Vamos a estar en Bogotá Talleres presenciales Toda la información de los talleres que llevamos Se les brinda por WhatsApp Precios, descuentos Y dónde vamos a estar En qué sitio exactamente Para que se inscriban ¿Listo? Listo A ver, ¿qué dicen por ahí? ¿Quién hay conectado? Por ahí le están diciendo la bebé Por ahí le están diciendo ¿Cuál es el día de hoy? Eso Ahí Póngale pues Ojo al parche Entonces Ah, ya me salió la gente también La información Para el taller virtual Me mordieron Ganas Ay mi amor La información del taller virtual La inscripción por WhatsApp Es mañana 20.000 Y la información de los talleres Y la inscripción es para Bogotá Por WhatsApp Recuerden que es este fin de semana Y la gente de Perú Vayan ahorrando pendientes Porque próximamente subiremos ya Las fechas, talleres, costos Todo, 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 todo Listo Todos estamos pensando ¿Quién me mordió? Me mordió un Mi amor Vean muchachos Para que se llenen de envidia Y me importa un pepino Y la queso ¿Oyó? Usted sabe que es la queso Y la queso porte Mi amor Porque Me mordió un tipo Que se llama fiebre Y es más caliente Que ave María No debe ser caliente Debe ser ardiente Mejor dicho Miren pues lo que vamos a hacer ¿Quieren aprender a hacer un ramito? Es que pobre el que lo hizo Ya me imagino como termina Envenenado ¿Quieren hacer un ramito De tulipanes? Súper fácil Súper sencillo Pues vamos a trabajar ¿Me los inventé? No Me lo mandaron el video Vamos a hacer un circulito Del tamaño que ustedes hagan Este circulito Es el tamaño del tulipán Tulipán Si yo quiero hacer tulipán pequeño Círculo pequeño Tulipán gigante Círculo gigante ¿Listo? ¿Cuál es la policía de Yodora? Protección a toda hora Niña, niños Muchísimas gracias por estar aquí Con nosotros Muchísimas gracias Por hacernos compañía Y por disfrutar Así como disfrutamos nosotros Cada momentito Que estamos con ustedes En el velo que voy a hacer Entonces Entonces mejor la saludo Señora Si está muy loca Este circulito Lo vamos a dividir En seis partes ¿Cómo lo ¿Cómo se divide un círculo En seis partes? Eso sí es novedad Para mí Ay no, clave amadura En serio ¿Estás hablando en serio? Vean Ahí les están poniendo Ahí les están poniendo El número de whatsapp Para que se comuniquen Con nosotros Amigos Recuerden Si no saben A pulso O no les gusta O no quieren Medírsele a un circulito Buscan taza, plato Lo que sea Para que lo hagan redondito ¿Listo? Vamos a dividir Este círculo Ani Marisol Ya se inscribió al taller No Y ya la presioné Y no ha querido En seis Primero Voy a la mitad ¿Listo? Listo Primero voy a la mitad Y después Voy Por una X Ya ahí Lo voy Lo voy nivelando Como porque acá me quedo O sea Que a mí me llamen A dividir pizzas No Pero vea Yo creo que ahí Sí me va a dar No es Ceci Presente desde El Salvador Las amo Dios me las bendiga Y gracias por tantas enseñanzas Ey Vamos a escribir ¿Desde dónde estamos? ¿Desde dónde estamos? ¿Desde dónde estamos? Yo estoy sentada Desde la silla Marta Barbón Hoy hicimos una oración Dando gracias Y lo mejor fue Que dimos gracias Por unos Por unos milagros Que ni queremos recibir Así somos nosotros Refrotadas con el Señor Bueno Círculo Listo Línea y X Tenemos nuestro círculo Dividido Pelo Gracias En seis partecitas O sea Madre Puedo bloquear a pelo A Marisol A todos A todo el que quiera Bloquearlo Lo autorizo Ahora Que vamos Ay sí Cuidado Ahí Fíjese Que acá arriba Así Y abajo No Fíjese acá En el rayito En el rayito Bueno Entonces Cada Cada una De estas Partecitas Tiene una mitad Porque nos quedaron Súper parejas ¿Sí o no? Entonces Venimos desde acá Curvita Y llego a la mitad Curvita Y llego Mira esta pequeña Y está enorme Qué vergüenza Vamos a hacerla mejor Curvita Llego a la mitad Curvita Vamos a montañita Y llego Que belleza Desde fredonia Y también dice Que desde el areo Tamaulipas Curvita Llego a la mitad Así Entonces La mitad Es esta Entonces Desde acá Salgo Curvita Montañita Llego Curvita Montañita Llego Y acá Estamos sacando El molde Del tulipán ¿Entendido? Apenas Cuando Se termina El tío Me piensen Me hace el molde El círculo La media La circunferencia No No voy a venir A cortar Hasta acá Nada más Voy a entrar En la línea Ahí Sin llegar Hasta el punto De la mitad Y salimos Por acá Y vamos a sacar Cada uno De los pétalos Si van a hacer El corte profundo Chicos Pero no No vamos a llegar Hasta la mitad 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 Dudas Acerca De la sacada De este molde Es que ya está hecho Después de sacar Este molde Pues imagínese Que Marisol Está con las piernas Para arriba O con las patas Para arriba Porque vino A hacer ejercicio Ay que rico Entonces Dudas Se van a poner A llamar A escribir A pedir este molde No Es que ella nos humilla Ella no me da Los moldes Tenga la humillación Vea como las humillo Bueno Listo Desde Guayaquil ¿De qué color Harían ustedes Los tulipanes Muchachos? Pues te cuento Que hay más de Cuatro mil Especies de tulipanes Acabo de hacer Un análisis Ella se cree Ahí Calmate Jardín Botánico La que más El color Que más sobresale Es el rojo Que me lo envían En pdf Bueno Vamos a hacer Pues unos tulipanes Rojo Solo porque La pelo dijo Para que después La pelo no diga Que no la escucho Vamos a trazar Bien juiciosas No hasta acá Se tiene que trazar Hasta acá abajo O el alambrete Bien profundo El trazo Porque por ahí Ya se sabe Que también van a cortar Ya les llegó Ana Claro que Si no sabía Mili está Desde ese rato Sí pero la estoy Ignorando Ve y Mili No se ha inscrito Para el taller De dulces ¿Cuántos hago? ¿Cuántos tulipanes? ¿Cuántos tulipanes Hacemos uno? ¿Dos? ¿O tres? No, dos Si quiera tres Ay caramba No vamos a hacer dos Porque hay que hacer Los palos Y todo Buenos días Progeno Abrazo Desde Pucaramagos ¡Holi! Buenos días Dice María Y Gales Dice Buenos días Desde Riohacha La Guajira Entonces vamos A cortar Si quieren Ustedes pueden Hacer un puntico Como para decir Ay no No me puedo pasar De acá Un puntico De la mitad Miren Y venimos acá Pétalo Por pétalo Bien lindo Bien juiciosas Bien hermosas Bien bella la cuestión Mañana en las horas De la tarde Tendremos un taller Virtual De dulceros El dulcero Que hagamos Y requiera molde Porque hay unos Que no requieren Pero el que tengamos Y requiera molde Se les entrega Los moldes Vamos a enseñar A hacer una caja Hermosa De Tinder Vamos a enseñar A hacer bolsas En comida Divinas O sea Once dulceros Precios Desde Nicaragua Matagalpa Bueno Tengo acá Al lado mío La plancha En este momento No tengo la plancha De 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 mi De mi y entonces dice así le pongo un poquito de calor a estas tres un tris y le pongo un poquito de calor a estas tres va a hacerlo de una vez a las dos este proceso lo pueden hacer de florecita por florecita no de pétalos sino una flor a la vez pero yo acá lo voy a hacer en las dos entonces entonces dice así miren que tengo caída para cantos voy por detrás en una curvita de un pétalo pongo silicona en las dos curvitas y monto acá atrás este y monto acá atrás este entonces ahí me quedaron 3 entendido vamos con las otras tres que están sueltas buscó la de la mitad pongo silicona en esta barriguita silicona en esta barriguita y voy atrás como les parece que en la primera semana llegaba no la primera menos mire los 15 días llegaba con esa camisa chicos pues hay dos opciones acá uno dejarlo abierto en esta parte la otra es volvemos a hacer el mismo proceso perdón que te interrumpí ahí volvemos a hacer el mismo proceso con estas tres la explicación con estas tres vamos a las otras tres entonces con el medio barriguita barriguita acá acá y miren que entonces ésta la dejamos abierta y ésta si quieren pueden sellar acá también y les va a quedar un poquito más cerrada vamos a hacer una abiertica y una cerradita como para que van las dos vean por fuera pego y acá busco cual quiero como poner la silicona y vengo acá y pego el otro entonces miren que ésta quedó cerradita del todo y ésta quedó con estas dos partes abiertas pero igual hay necesito palito perdón perdón pero miren que las dos en realidad son muy lindas o sea pueden hacer o todas cerraditas todas abiertas como quieran estamos entendiendo el proceso chicuelos y nos va gustando estamos como muy atentos vamos ahora a hacer la parte de la mitad entonces voy a calcular qué tan grande quiera la parte de cita gracias que va en la mitad que va dobladita entonces tengo esta tirita listo ya me van a entender y vamos a pegar acá abajo una rayita de silicona esta está exageradamente larga de acá salen varios cómo se llama la partecita dentro de una flor pistilo esto lo estamos haciendo para hacer el pistilo y está muy larga evidentemente acá salen varias pero vamos a hacerla de una vez así vea que cómo le amaneció preguntada a Daniela bien bien gracias sanita qué cosas a ver dice Mayrita bellas hormiguitas proyectos de macha y el oso para cumpleaños porfa saludos con calorcito desde Barranquilla las adoro listo por la parte de donde no está pegada sino que está acá como más gordifloncha vamos a empezar a hacer unos cortes hitos pequeñitos bien lindos bien hermosos si lo hacen acá muy muy salidito pues nada hacen y si lo cortan del todo no sufran porque igual pues se unen la idea es no cortarlo hasta que se se nos vaya si no sana y no nos vamos a asistir a ese taller sigamos qué tan largo va a ser lo que ustedes quieran recuerdan se acuerdan que ahora les dije de qué tamaño cómo se llama la flor que estoy haciendo vamos a ver si están concentradas que a mí se me olvida bueno si quieren tulipán grande círculo grande tulipán pequeños por pequeño entonces dependiendo del tamaño del tulipán ustedes van a ver de qué tamaño quieren hacer el pistilo que tan grueso lo van a hacer para ti para todas las personas que estén interesadas en el taller de dulcero simplemente escriben al whatsapp y les dan toda la información tienen plazo para inscribirse esta mañana faltando por ahí que 20 minutos para el taller entonces acá vieron lo que hice le puse el palito que es del cual voy a tener ya mi florecita y empiezo a girar durito todas están muy atentas porque dijeron un tulipán no sería como escuchar qué tan grande lo voy a hacer ustedes deciden ya les expliqué ya les expliqué chicos dependiendo el tamaño del tulipán que tengan es que lo van a hacer listo vamos a cerrar acá Tiene me ahí yo hago el otro por la mesa vamos a hacer el otro ya me inscribí otro para la colección Erika ingresas a la página aquí mismo en esta página que ahí te va directico te lleva directico al whatsapp date en el 100% de las publicaciones de hormiguitas está el whatsapp bueno vamos a hacer el otro que yo le quiero hacer el pistilo en foamy mirellado en otro color chicos es que ya es pura creatividad recuerden que eso ya es pura creatividad creatividad volvemos y hacemos el proceso listo ah yo me inscribo hoy y pilas con los talleres en el mundial del foamy en Bogotá en Bogotá vamos a estar en Bogotá ya salimos en que en tres días no es cierto sí señora ya en tres días estamos arrancando para Bogotá tenemos las inscripciones tenemos la información que necesiten con cuidado descuentos y todo lo que requiera bueno entonces tenemos este que vamos a hacer perdóname y recuerden que pueden pagar con tarjeta de crédito a la mitad y vamos clavando vamos clavando y tun 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 miren ahí está eso está hermoso listo ahí está pásame el otro madre porfa tun 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 venimos a la mitad y miren bueno yo tengo por acá unos iniciados amarillos pero voy a solo terminar uno y vamos a hacer un ramito con tres para hacerlo terminadito del todo voy a hacer este amarillo listo admirable dale cuán maravillosas tus manos para hacer belleza ay que bonito gracias bueno entonces acá ponemos silicona y vamos a hacer la misma parte el mismo proceso el pistil lo vamos a hacer el ramo completico lo vamos a amarrar no se me aburran pues y vamos a hacer falta falta lo de las hojas que es fundamental chicos estamos yendo a Barranquilla yo no sé por qué es que nada que despegamos Barranquilla ya vamos a organizar cortamos si se les va ahí que importa lo unen no lloran no se ponen a llorar lo hacen ahí por partes creo que este me quedó muy grande pero bueno vamos a hacer un ramito con tres tulipanes listo por cuestiones de tiempo pero mientras Daniela dice que llegó tarde pero que llegó un poquis un poquis pero si van a hacer un ramo con muchos tulipanes esto les queda espectacular nosotros por tiempo solo lo vamos a hacer acá ya con tres listo dice Daniela que no me llegó la notificación mi hijita pues a la única que no le llegó la notificación jajaja jajaja ay y ordinaria marisolia maria mi mamá me va a tener este acá suavecito porque ahora lo he tenido claro y vamos al proceso de las hojas ahí está el cortadorcito de palitos voy a hacerlo con este tulipán yo creo gracias entonces vamos con las hojas tengo acá dos verdes diferentes madre gracias con mucho gusto vamos a la mitad ah bueno acá pueden ponerle segurito de silicona no le puse a los otros pero se le pone un segurito de silicona y listo el pollo listo uno dos tres tenemos tres tulipanes oíste Ani ah bueno Ani no está Ani se marcha de tu vida ay es una canción voy a cortar acá esto no tiene el centímetro esta tirita que estoy haciendo no tiene el centímetro o sea hay más omenitos y miren lo que vamos a hacer para ya hacer el proceso de las hojas pero entonces voy a poner silicona acá que se me había olvidado chicos vamos a ah a mí se me peró acá se me peró no se me paró no no es una llamada y ya es que llaman y ahí mismo se frisa pasa de todo entonces con esta tirita vengo acá pongo siliconita listo y la vamos a tener acá durito pero la verdad mi amor se ve muy linda esa flor cómo se va viendo el proyecto chicuelos vamos a tener acá durito durito que nos quede durito pegadito listo que no se nos quede viendo la parte del palito vamos a girar acá entonces ahí está selladito bueno me van diciendo chicos si tienen alguna duda está selladito ¿tienen alguna duda niñas para no contestárselas? qué grosería y qué vamos a hacer empezamos hacia abajo montadito vean por ahí de vez en cuando si quieren pueden ir poniendo segurito de silicona ah mira o sea no la pones a lo no la dejas estiradita sino que va sobre un montadito sobre un montadito un montadito un montadito un montadito sobre la tira que ya hicimos apretadito o sea vamos girando con esta mano pero con esta otra vamos jalando un poquito el foamy que nos quede estiradito el cortador de foamy está de palitos madre ¿cómo es la canción de apretadito? está ahí en el tarrito no en el tarrito ahí ah si vela acá perdón entonces voy a cortar y a mí se me paró otra vez ¿están llamando más? no y vamos a sellar se me paró a mí la transmisión ah bueno ya y vamos a sellar ¿vieron qué lindo se forran los tallitos? miren cómo queda de pulido no se queda viendo el palito tenedme madre acá esta puntica por favor para que hagamos los otros dos entonces cortamos recuerden que yo no le veo pues como el centímetro pero prácticamente a estas tiritas hacemos el primer seguro en la parte le hacemos el primer segurito en la parte de arriba entonces lo ponemos acá miren un trabajo bueno debe ser pulido recuerden que mientras ustedes más pulito trabajen más bonito ahí tenedme acá con la otra mano suelte el agüita que ella no le doy para ningún lado no y venimos mientras nos sostienen allí no es que oiga es que ella no se deja tengo que ponerla ya ni si usted no está trabajando acá pasame ya el otro gracias entonces ya esto está asegurado y está hacia allá pero simplemente venimos hacia abajo miren ahí montadito empiezo a girar y ya voy jalando el foamy y voy girando voy aplastando teniendo el foamy la tirita de foamy acá jaladita y aplastadita y voy girando el palito no me van a hacer esto que se quede viendo el palo no la idea de esto es precisamente eso que quede montadito en el foamy ustedes deciden por ejemplo yo acá voy a parar con esta ustedes deciden que tan largo van a hacer el palito de su flor de su tulipa es para matar a alguien con ese cuando disparan ese palo dice lenin por poco y me pierdo esta belleza de cual belleza estás hablando lenin no es mi mamá teneme acá porfa y vamos a hacer la última el mismo proceso ya lo saben o sea se imaginan ustedes haciendo un ramo ahora para el día de madres una belleza así bien grande grandes y yo no cortaría el palo si fueran así muchos largos los dejaría largos si fueran muchas flores los dejaría largos el palo que no digo no, no dijiste bebé bueno Sandra Pérez dice Aleja donde estas no está llamando a otra Aleja madre ah de los tulipanes ah está llamando a Aleja Hidalgo bueno bueno me tienes acá por favor ahora miren lo que vamos a hacer entonces tenemos estas dos mi mamá está teniendo el otro dependiendo del largo que ustedes le dejaron al tallo va a ser la hoja las hojas de los tulipanes van desde abajo hasta acá hasta arriba hasta la flor espérame marcador vea entonces ahí está la medida de esta amarilla voy a hacer dos tiritas dos rectángulos no muy tirando a cuadrado más bien largos mitad mitad simplemente voy y corto redondito 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 hasta la otra mitad punta voy con la montañita redondito redondito hago el mismo proceso en todas las hojas acá estamos haciendo la de la amarilla listo tengo la plancha creo que la tengo demasiado caliente vamos a poner la hoja ella se encoca ahí con ese encoca está que más que suficiente y mientras está caliente hago esto dobladito listo otra vez pongo la hoja ella encoca ahí está tibiecita estamos todos concentrados y hago simplemente esto entonces me queda ya dobladita es muy sencillo vamos a venir con silicona abajo miren en la parte de abajo y acá queda envueltica envueltico el tallo qué belleza y venimos con la me encanta porque el desquite y vamos a hacer el otro lado envolviendo la que ya hicimos también vamos haciendo la del otro lado entonces miren que ahí quedó ya con las dos hojas vamos a hacer este mismo proceso con las otras dos esta es un poquito más bajita miren pues cómo se hace esa hoja de hermoso es que no sale la venganza es buena mata el árbol y la envenena ah sí les ni recuerden que mañana 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 es el taller de dulceros donde les enseñaremos diez hermosos dulces once dulceros todo lo que requiera molde ya saben que se les entrega que si se puede sombrear la hoja si la sombreamos le ponemos sombrita a uno dice marisol esos tulipones están muy chulos yo en el pasado hice unos pero planos estos quedan más hermosos venid pues usted de las poquitas que falta por inscribirse como que los zapatos míos ustedes ven mis zapatos ah no sabía que lo había puesto así bueno bueno miren pues todo lo bonito que les estamos enseñando les recordamos que nuestros talleres son imagínense si enseñamos esto en un video así si alcanzan a imaginar que no les enseñe les enseñar nos ensañamos en un taller o sea nos entregamos con alma vida y corazón bogotala ya salimos en dos tres días salimos para bogotá a estar talleres y mañana hay un taller virtual de dulceros listo veanlo ahí si ahora más rato me estoy corriendo en muchas cosas jajajaja ahí estamos calienta está ahí blandengue y doblamos hacemos esto es para esta y miren que esta semana no me dejaron cobrar de más vean ustedes porque no saben como las defienden acá y vea como me pagan y vea como me pagan madre como las defienden le dije yo igualito que la semana pasada 20 25 no madre no no mira alas y eso puede saber la maravilla de ustedes listo ahora vamos a pegar quien está rezando por ahí un rosario la mona venimos acá abajo y pegamos por un lado y vamos con la otra y vamos al otro lado pero bien lindas listo peguemos esta y vamos a amarrar si ustedes quisieran hacer un ramo de tulipanes con muchos tulipanes y hacerlo como si fuera un ramo de flores pueden hacerlo con papel o pueden hacerlo con foamy con los dos si ustedes quieren por ejemplo usar un tulipán decorarlo en un dulce y hacer varios arreglos económicos por ejemplo una cerveza una cerveza una botellita de vino y ponerle unos tulipanes se ve hermoso unos chocolates algo para las mamás listo o sea es demasiado fácil de usar pero hay de estos para enviar en el momento no pero cuando tengamos público por ejemplo miren que voy a hacer yo acá con estos tres voy a hacer un ramito solo con estos tres ay pero bonitico se ve tierno préstame madre porfa esa cinta de tela o sea esto ya no tiene ciencia supremamente fácil súper sencillo hagámoslo en blanco gracias gracias aprovecha la plancha para que la plancha oigan a mi mamá no si es mentira plancho la ropa voy a planchar una cinta y vamos a poner las estoy cuadrando acá como la altura y el frentecito de las flores como tal separo donde quiero hacer el el amarrado lo se lo perdió María Camila se la perdió y amarro durito con doble nudo si quieren pueden hacerle el moño con esta misma cinta si quieren pueden hacerle un moño en foamy bien hermoso bien lindo estoy acá como abriendo las hojitas están lindos esos tulipanes es que le deje muy poquita cinta acá todas hacen los moños de manera diferente lo importante es que el moño es que unido todos son válidos o sea que el moño también es un marco va a ser un taller madre solo de moños en foamy solo va a ser taller solo moños en foamy imagínese la cantidad de moños y lo que se puede hacer lo paga por favor usted para ingresar a mi siempre me toca pagarlos mentirosa pero a mi porque me toca pagarlos y ustedes saben que vamos a hacer un taller de pintar los burbujas marcarlos por fuera con moldes incluidos no tienen que saber letras no tienen que saber dibujar nada este taller si es la cosa más loca imagínese uno no un taller donde se les va a enseñar a trabajar los burbujas sin necesidad de marcar sin necesidad de marcar no 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 tienen que marcar porque no les voy a enseñar brujería ninguna tijera corta bueno ninguna corta van a cortar bien bonito miren chicos Ale has hecho yugo de novia en forma seria seria bueno para un taller que si esto se puede meter en globo burbuja claro que si oigan que cosa tan bella no divino divino oiga delicada bonita a ver pasame por ejemplo esa caja café de cualquier caja vean por ejemplo esta caja viene el cliente dice ay yo quiero pero esta muy sencilla miren hermosa se le pega y ahí esta hermosas aquí vinos ah que tal en un vinito como les digo una botella en lo que ustedes quieran en bolsas así son bien fáciles de hacer amigos se les quiere mucho 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 espero que esta clase les haya gustado demasiado recuerden mañana hay taller virtual de dulceros 11 dulceros recuerden que vamos a estar en bogotá salimos en tres días vamos a estar 15 y 16 de abril en bogotá talleres presenciales no se los pierdan listo los talleres en bogotá van a estar de locos se les quiere bye 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 todo por whatsapp todos por whatsapp y y